Por si no lo sabes, soy conocido por las calles Me dicen el marciano volando con las naves Si algo te cuelgo con la cuerda como chango Anglo-Mexicano no te metas con mi tango Venenoso, poderoso y famoso, peligroso Ni se pongan en baboso, los embargos, los mojosos Definitivo, soy un vato explosivo Invaliendo tu país, con mi voz y mi sonido Cálleme en mi ruido y vengo con la guerra Directo desde Chupo llego hasta Inglaterra Cualquier manera, me quieres conocer El rapero más prolímico ha sido mi placer Y ha sido mi deber desde que decidí nacer Esta responsabilidad no se la dejan a cualquier Preguntan mi origen, dicen a dónde voy Sigo mi destino y esto es lo que soy Batalla y sudor, esto es lo que soy Asesino de la lírica, esto es lo que soy Puño y valor, esto es lo que soy Mi alma y mi cuento, eso es lo que doy Pluma y papel, soy el escritor Con respeto y amor, me galo mi valor Sangre y corazón, es lo que les doy Mi música es mi vida, esto es lo que soy Retumbo a las calles que me hicieron fuerte Poniendo el estilo hasta que me llegue muerte Las lluvias ya han pasado, pero a mí siempre me llueve Y hagas en las manos, no cualquiera me las cuenta Contando mis monedas pa' poder pagar la renta Pico pala y marro pa' poderle dar la vuelta Es una batalla pero a mí se me respeta Y todos los que odian ya se pueden dar la vuelta Honduras mi origen y choco mi descendencia Voltando los sonidos como el mundo dando vueltas Soy el escritor y el ritmo se proyecta Expandiendo mis sonidos hasta que el cerebro infecta El paso controlado, movimiento agrevado Esta es pa' mi raza de estado a estado Esto que yo soy y aquí les he cantado Esto que yo soy y aquí les he contado Batalla y sudor, esto es lo que soy Asesino de la lírica, esto es lo que soy Puño y valor, esto es lo que soy Mi alma y mi cuento, eso es lo que doy Pluma y papel, soy el escritor Con respeto y amor, me galo mi valor Sangre y corazón, es lo que les doy Mi música es mi vida, esto es lo que soy Es lo que soy, marihuana hasta la muerte You know how I do it, ya estrés dilincuentes Tumando los fuentes, rolando los toques Me van en vergas y se enojen Soy lo que soy, pluma y papel Ya soy el escritor y ahora van a ver Respeto en los calles, callejones también Don't call the pigs, todos estamos a cien Call up the homies, let the party begin We don't give a fuck and we true Mexicans The low low, the low riders, the low rider pins The conector, on shows, el paso we in You know how we do it, let's smoke up again Put five on it, everybody put in Let's throw one on me, but no accident Let's invite a bunch of my whole fucking friends Yeah Yeah Let's move out Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.